Uno de los aspectos fundamentales que debemos saber es que las fotografías son objetos bastante frágiles. Estamos tan acostumbrados a ella que no nos damos cuenta, pero la verdad es que tienen una inestabilidad físico-química que es intrínseca, por lo cual debemos protegerla de los factores que más la dañan. Antes de manipular, busque un lugar con una superficie despejada y limpia. Si sus fotografías están en bolsas y cajas, limpiar estos contenedores en caso de estar con mucha suciedad. Maneje fotografías y negativos con guantes. Las huellas digitales pueden causar manchas permanentes. Si no cuenta con guantes, es conveniente lavarse las manos y evitar especialmente tocar el lado de la emulsión, que es donde se encuentra la imagen. En el caso de consultar álbumes, buscar un apoyo adecuado al abrirlo, para que no se genere un estrés en la encuadernación. Una sugerencia es enrollar una tela limpia para formar un soporte. Si el álbum es antiguo, es necesario extremar el cuidado al pasar las páginas para evitar roturas y desprendimiento de páginas o fotografías. Si hay elementos sueltos, guárdelos con el álbum, en sobres o carpetas, entre las páginas donde las encontró. Si desea realizar anotaciones en fotografías, es conveniente evitar escribir directamente en el soporte original o pegar notas adhesivas. Se pueden poner estas notas en sobres o carpetas, o marcar el reverso con suavidad, siempre en el mismo lugar. En este caso, se recomienda utilizar siempre un lápiz grafito blando para evitar dejar marcas y permitir borrar. Para negativos y materiales de soportes plásticos, existen marcadores especiales de calidad de archivo que son reversibles. Actualmente, una forma de evitar la manipulación excesiva de sus fotografías es reproducirlas ya sea con un escáner o celular, lo que permitirá además compartirlas utilizando nuevas tecnologías. En cuanto al almacenaje, es recomendable guardar sus fotografías en un lugar de la casa que tenga tanto la temperatura como la humedad relativa baja, es decir, evite lugares que tengan muros húmedos como el baño, la cocina, subterráneos o entre techos. Limitar la exposición a la luz, natural y artificial, ya que el exceso de radiación produce desvanecimiento, manchas y en algunos casos la desaparición de la imagen, especialmente las fotografías a color. Es importante que las fotografías y álbumes estén protegidos en contenedores que los protejan del polvo y otros factores medioambientales, por lo cual se recomienda poner las fotografías en sobres, carpetas y cajas de calidad de archivo. Respecto de la exhibición, no olvidar que la luz daña la fotografía, por lo que se recomienda realizar copias o guardar los originales protegidos. En el caso de enmarcar, montar en una carpeta de conservación para evitar que la fotografía se pegue al vidrio, que es un daño muy frecuente e irreversible. Por último, es imprescindible rescatar la información sobre nuestras fotos familiares con ayuda de los mayores y transmitirla a las nuevas generaciones.